¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vengo con un truquito para hacer que tengamos unos labios más, como decirlo, así como más jugosos, más carnosos. Con ese toquecito así como de... nos hemos inyectado un poquito de colágeno. Pero no, yo no soy partidaria de inyectar colágeno, ni botos, ni cosas de estas en la cara. Seamos más jóvenes o más mayores. No me gusta ese sistema. Así que os digo un truquito que, bueno, era muy conocido lo de cepillarse el labio con crema de dientes y el cepillo. Pero para labios más sensibles puede ser más perjudición. Entonces, hay una cosa que he leído por ahí por la red, que es que si nos dejábamos por la noche puesto el crema de dientes mentolado o de eucalipto. Que son muy fuertes, tienen un frescor muy intenso. Eso lo que hace es que se dilaten los vasos sanguíneos de los labios y tengamos unos labios más carnosos. Con ese efecto... pero no tan exagerado, más natural. Yo no suelo usar crema de dientes de eucalipto ni mentolada y no iba a gastarme el dinero para probar a ver si eso nos da un efecto en nuestros labios así. Así que como la que yo uso es esta, todos los dentiféricos traen ese frescor. Entonces va a hacer que de todas formas se nos dilaten los vasos sanguíneos y nos dé ese efecto. En mayor o en menor medida, pero lo va a hacer. Y más si hacemos el método de dejarlo toda la noche. Les voy a decir como lo aplico yo. Cojo el bote, dejo un poquito. Hay que untar como una capa gruesita del dentífrico. Yo lo que hago es que lo mezclo, lo bato un poco como la base de maquillaje cuando la batimos en la mano. Y ahora... Con los dedos la vamos untando por el labio y por el borde del labio. Que parezcamos prácticamente casi un payaso. Una capita así, estoy preciosa, con los labios untados en crema de dientes. Ya se empieza, no más a untarlos, se empieza a notar el frescor en los labios. Yo he probado a usarlo durante unas horas, estando aquí en casa, toda la mañana o toda la tarde. Y cuando nos lo quitamos se ve ese efecto del labio más hinchado. Pero si lo dejamos actuar toda una noche, pues la mañana el efecto después es más duradero y queda muchísimo mejor. Y ya sabéis, si alguna vez lo habéis probado o sabéis algo de esto, me lo dejáis en comentarios. Y ahora me voy a retirar esto porque no era mi plan ponerme ahora la crema de dientes. Mirad, me lo he dejado 5 minutos. Digo, venga, me lo dejo estos 5 minutillos y lo enseño. Y no sé si se apreció en cámara, pero están un poquito más hinchaditos y más rojitos de lo normal. Bueno, nada más, que me enrollo. Ya sabéis, si os gusta le dais al like, lo compartís con vuestros amigos. Si no estáis suscritos, recordaros que podéis suscribiros en el botoncito que está por aquí. Un beso muy fuerte y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Chao. Gracias.